Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta. Del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Señor Jesucristo. Dios restaura todos los corazones, déjese abrazar, imagínese a Dios abrazándolo y con su abrazo limpiando toda suciedad, perdonando todo pecado, sanando toda enfermedad, rompiendo toda atadura y toda cadena. Señor ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten misericordia de nosotros, soy pecado, ten misericordia de nosotros, soy pecado, ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, soy pecado, ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, soy pecado, ten misericordia de nosotros, soy pecado, ten misericordia de nosotros. El sacerdote dice oremos y toda la comunidad se sumerge en la oración, haciendo conexión con el amor de Dios y contándole a Él las intenciones que cada uno ha traído a este encuentro. Ahora recojo todas esas intenciones en esta oración. Oh Dios que manifiestas tu grandeza, principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Ahora todos se sientan, abren los oídos para Dios y cierran los labios para el mundo. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, me alegré muchísimo en Cristo de que ahora por fin pudierais expresar el interés que sentís por mí. Siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso, yo he aprendido a arreglármelas en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo, la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Vosotros, los filipenses, sabéis además que desde que salí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya a Tesalónica me mandasteis más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Este es mi recibo, por todo y por más todavía. Estoy plenamente pagado al recibir lo que me mandáis con Epafrodito. Es un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que teme al Señor. Su corazón está seguro sin temor, reparte limorna a los pobres. Su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que teme al Señor. Todos de pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con todos. Amén. Anuncio del Evangelio según San Lucas. Amén. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, hoy nos lo dice a nosotros, que somos los seguidores de este siglo. Ganaos amigos con el dinero injusto Para que cuando os falte Os reciban en las moradas eternas El que es de fiar en lo menudo También en lo importante es de fiar El que no es honrado en lo menudo Tampoco en lo importante es honrado Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero ¿Quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno Lo vuestro ¿Quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos Porque o bien aborrecerá a uno Amará al otro O bien se dedicará al primero Y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios y al dinero Oyeron esto los fariseos Amigos del dinero Y se burlaban de él Jesús les dijo Vosotros presumís de observantes Delante de la gente Pero Dios os conoce por dentro La arrogancia con los hombres Dios la detesta Palabra del Señor Por favor siéntense Vamos a hacer un pequeño estudio Un pequeño análisis de esta palabra Que de hecho cuando empecé a orarla Y a estudiarla La disfruté muchísimo Pablo Le está escribiendo a los hermanos de Filipo A los filipenses Está un poco ahí como enredado con el tema económico Está pelado O arrancado Y ahí manda unas pullitas Hay unas indirectas Pero no me voy a quedar ahí Porque hay algo que me llama poderosamente la atención Y que ojalá se volviera para ti Para mí En una regla En una norma de vida Por favor Por favor Haz de esto Que vas a escuchar Que está en la Sagrada Escritura Una regla Una norma de vida Dice el apóstol Pablo Sé vivir En pobreza Y abundancia Todos Estoy entrenado para todo La hartura Y el hambre La abundancia Y la privación Aquí viene lo mejor Todo lo puedo En aquel Que me conforta Todo lo puedo En aquel Que me conforta Ya Que tal Yo creo que es Un golpe bajo Para todos Para quien Me escucha Y para este que habla Que haya una riqueza En ti Tan grande Una fuerza Tan grande Un bien ser Más que un bienestar Un bien ser Tan grande Que tú puedas decir Yo no vivo De las circunstancias Yo vivo De lo que creo Yo vivo De lo que espero Yo vivo De lo que amo Y precisamente Porque No vivo De las circunstancias Sino que vivo De lo que creo De lo que espero Y de lo que amo Nada me desanima Ni nada me emborracha Y puesto Y puesto que nada Nada me desanima Y nada me emborracha Sé vivir En la abundancia Y sé Vivir En la escasez Todo lo puedo En aquel Que me conforta ¿Dónde está La dificultad? Que infortunadamente Para muchos El estado De ánimo Depende De su situación Económica Eso es lo infortunado Entonces ¿Está muy contento Porque está Caleto O está Muy aburrido Porque no tiene Cinco En el bolsillo Y si usted Está contento Porque está Popocho Caleto Si está muy contento Por eso O está muy aburrido Porque no tiene Cinco Es porque Usted lo rige Lo gobierna Lo direcciona ¿Quién? El dinero Usted me va a decir Ay padre Usted porque tiene Dos parroquias Pero Padre Usted porque tiene Dos parroquias No crea No crea De las cosas Más lindas De la vida Ministerial Es que Un día Estamos en una parroquia Con posibilidades Económicas Y otras veces O de otro tiempo Estamos en parroquias Con dificultades Económicas Igual estamos Felices Igual Estamos contentos Porque no es El dinero El que maneja Nuestro estado De ánimo Y por qué No es el dinero El que maneja Nuestro estado De ánimo Porque tenemos Un bien mayor Que nos da La verdadera alegría Y ese bien mayor Que nos da La verdadera alegría Está fundamentado Básicamente En dos cosas Primero Dios Y segundo La gente Y mientras Dios Este en tu vida Y haya gente En tu camino Más allá De que estés Desbollante O escaso Tu alegría Es tu alegría Y nadie Te la puede Arrebatar Si alguien Está de acuerdo Con esto Diga amén Amén Hay épocas De vacas Flacas Y hay épocas De vacas Gordas Y qué bueno Que pudiéramos Decir Cuando vienen Las épocas De vacas Flacas Estoy feliz Porque mi felicidad No está fundamentada En lo que tengo Porque mi felicidad Está fundamentada En el Señor Y cuando Hay épocas De vacas Gordas Estoy feliz Y no me Embriago ¿Por qué? Porque tú y yo Nos podemos perder En la escasez O en la abundancia ¿Y por qué Nos podemos perder En la escasez? Porque en la escasez Si no tenemos Una fe sólida Si no tenemos Una fe sólida Puede ser Que esa escasez Nos haga renegar Y si renegamos De Dios En la escasez Por falta De solidez En la fe Nos perdemos Ahora bien También me puedo Perder en la abundancia Porque si no Tengo una fe Sólida Entonces Cambio De Señor Y cambio De seguridad Y lo que para mí Era mi seguridad El Señor Termino poniendo Mi seguridad En la abundancia Y entonces La abundancia También me puede Embriagar De tal manera Que la escasez No te desanime Que la abundancia No te enloquezca Ni te embriague Porque tu corazón Está centrado En el Señor Recuerda Donde está Tu tesoro Está tu corazón Es una desgracia Y lo digo De todo corazón Es una desgracia Que el temperamento El estado de ánimo De una persona Fluctúe Oscile Entre La tristeza Y la alegría Solo por el recurso Material ¿Y por qué digo Que es una desgracia? Porque también Es cierto Que el recurso Material Es un accidente Diga después de mí El recurso Material Es un accidente ¿Por qué digo Que es un accidente? Porque no es Un esencial ¿Y por qué No es un esencial? Y porque A veces Está Y a veces No está A veces Lo tenemos Y a veces Lo perdemos Qué fácil Es perder El recurso Material Tú te puedes Levantar una mañana Cualquiera Y decir Me quedé sin nada Me quedé sin trabajo Me quedé sin oportunidades Laborales Me quedé sin dinero Me quedé sin empresa Me quedé sin el recurso Material Y también puede suceder Que en el camino Vayas tejiendo Una fortuna material Y en cualquier momento Haya un revés Y pierdas esa fortuna Entonces es una desdicha Que tú Dependas de eso Entonces usted me va a decir Padre O sea que el dinero No es importante Si es importante Pero no puedes Depender de él Porque tú solo Servirás A un señor No se puede servir No se puede servir A dos señores El dinero es importante Pero por favor Te aconsejo No te enamores de él Porque él como instrumento Es fabuloso Como amo Es un desastre Como instrumento Como instrumento es que Fabuloso Como amo Un desastre Así que hermanos Ojalá Que esto Para ti se convierta En una norma de vida Eso te va a dar libertad Libertad interior Libertad emocional Te va a dar Verdadera alegría Que puedas decir Sé vivir en la abundancia Sé vivir en la escasez Todo lo puedo En aquel Que me conforta Yo puedo Encontrarme con un amigo Y entonces lo veo Muy contento Y le pregunto ¿Por qué estás tan contento? Porque las acciones Van para arriba Y otra vez me encuentro Ese mismo amigo Y le digo ¿Qué te pasa? Que tienes cara Acontecido De ternero huérfano Es que se cayeron Las acciones Y quien dijo Que tu vida Depende de las acciones Tu vida Depende solo de Dios Pon en él Tu verdadera alegría Alabado sea el Señor Por eso Además Que las acciones Suben y bajan Todo el tiempo Fluctúan ¿Qué tal? Mi alegría Está puesta En otra realidad Y en una realidad superior Es Dios Que no fluctúa Que no es un accidente Que permanece Fijo Seguro Y estable Acuérdate de esto Es importante Que tengas tu recurso Que lo sepas administrar Que reconozcas Que es bendición De Dios No estoy diciendo Nada distinto A esto Es importante Que tengas tu recurso Que tejas Que trabajes Que conquistes Tu recurso material Que lo reconozcas Como bendición Que lo administres Bien Pero no se te olvide Que allí No puedes poner Tu corazón Y luego Continúo Con esta Reflexión Y Saben hermanos Ahora que el evangelio Que proclamamos Decía Ningún siervo Puede servir A dos amos Porque bien O bien Aborrecerá A uno Y amará Al otro Yo te voy a pedir Un favor Solo Deja Que Dios Sea Tu Señor Solamente Es una aventura Fascinante ¿Por qué? Porque el que hace De Dios Su único Señor Solo a su Señor Sirve Y solo busca Agradar A su Señor Pero quien Tiene más De un Señor Le toca Agradar A muchos señores Y agradando A muchos señores Termina siendo Esclavo De todos Esos señores Y finalmente Buscando Agradar A todos No termina Agradando A nadie Solo uno Solo Un Señor Solo uno Solo uno Al que tú Le puedas Dar El carácter De absoluto Todo lo demás Todo Relativízalo Todo Solo Absoluto Dios Tu mamá Tu papá Relativízalos Ellos 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 en cualquier Momento Mueren Se transforman Y dejan Su carruaje Terreno Tu pareja Es así Relativízala A mí A mí no No me Vengas A decir Padre Es que Ella es Mi vida No, no Ella no es Tu vida Tu vida Y la vida De tu vida Solo es Dios ¿Qué tal Que algún día Esa vida Se vaya Con otra Vida ¿Qué tal Te quedas Sin Vida Pero ten La absoluta Certeza Que Dios Nunca Se irá De ti Porque en su Plan de amor No está Pensado Dejarte Ni abandonarte Alabado Sea Dios Por eso Relativiza Tus hijos Quierelos mucho Tienes un compromiso Moral Tienes una Responsabilidad Con Dios De educarlos Y acompañarlos Nunca de hacerles El camino Sino de acompañarlos Por el camino Nunca de depender Y poseer Siempre amar Pero relativizalos Todo Tu trabajo Ese buen empleo Que tienes Que te genera Digamos que Una entrada importante Para comprar O resolver Tus necesidades Relativizalo Porque si no Lo relativizas ¿Sabes Qué te pasa? Todos los días Te vas a morir De miedo Porque temes Perderlo Todo es relativo Hay procesos Que se cierran Hay ciclos Que hay que cerrar Hay nuevas oportunidades Que se abren Somos dinámicos Somos hijos Del espíritu No hemos recibido Un espíritu De cobardía Hemos recibido Un espíritu De coraje Y de dominio Propio Ahora bien Si Si nos Preguntáramos Esta pregunta Me la hice Anoche Traté de Responderla ¿Con qué O con quién Pongo a competir A Dios? ¿Con qué O con quién Pongo a competir A Dios? Y miren Ahí está El núcleo De tu sufrimiento Ahí está Simple Por ahí Hubo No sé si todavía Una secta Religiosa Que su Promo Decía Pare De sufrir Y quiero decirles Que ahí Está el núcleo De sufrimiento Tú pones A competir A Dios Con algo O con alguien Y ese algo O ese alguien Inmediatamente Te hace Su siervo Su esclavo Y te pone A sufrir El único amo Que es padre Eterno Y amoroso Que te quiere No para esclavizarte Sino para hacerte Hijo Se llama Dios No más ¿Con qué O con quién Pones a competir A Dios? Hay un decreto Que es el primero Y dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con todas Tus fuerzas Y con todo Tu ser Amarás a Dios Sobre todas Las personas Y las cosas ¿Qué significa eso? No sé Si ustedes Alguna vez Se han dedicado A reflexionar Ese primer decreto Ese primer mandato ¿Qué significa En mi vida Amar a Dios Sobre todas Las personas Sobre todas Las cosas ¿Qué significa Eso en mi vida? Eso en mi vida Y es precisamente El ejercicio Que quiero hacer En un momento Primero ¿Cuánto le amo? ¿Cuánto le obedezco? ¿Cómo saber Si yo amo a Dios Sobre todas las cosas? Y la respuesta Es muy sencilla Muy sencilla Si soy capaz De donarme Completamente Y ponerme A su santo servicio Y si soy capaz De amar al prójimo Inspirado Por el amor Que le debo a él ¿Cómo sé Que amo a Dios Sobre todas las cosas? Si soy capaz De amar Al blanco Al negro Al inteligente Al menos entendido Al enfermo Al vital Al conocido Al desconocido Al que me cae bien Con el que tengo química Si soy capaz De inspirarme En ese amor divino Para amar a mi hermano Puedo decir Que lo amo Sobre todas las cosas ¿Por qué? Porque cuando tú decides Aborrecer a alguien Inmediatamente Dejas de amar a Dios Sobre todas las cosas Mira Que tú muchas veces Me dices Padre Es que a esa fulana No me la trago Ese fulano Yo ni lo puedo ver Y aquí viene A blanquear el ojo Y uno dice Esta está A un segundo De levitar Se va a levantar Del piso ¿Qué es eso Tan extraordinario? ¿Cómo va a ser? Escúchame esto Cuando Odias a tu hermano Inmediatamente Bajas a Dios Del primer puesto Porque para amar A Dios Sobre todas las cosas Tienes que amar Al prójimo Y amarte A ti mismo Primero Segundo ¿Cuán agradecido Estás con el Señor? ¿Y cómo saber Si tú Estás agradecido Con el Señor? Se sabe Cuando tú eres capaz De valorar Su obra creadora Y su obra redentora Usted me dice Padre ¿Cómo es eso De valorar La obra creadora Y la obra redentora De Dios? Mira Tú estás muy agradecido Con el Señor Si te cuidas Si te quieres Porque tú eres Su obra Creadora Es que Él te creó A ti Y te creó A ti A su imagen Y semejanza O sea que Cuando tú Te cuidas Cuando tú Te valoras Cuando tú Te quieres Cuando tú Descansas Cuando te alimentas Bien Le estás diciendo A Dios Gracias Porque estás Valorando Su obra Creadora Ahora ¿Cómo saber Si también Somos agradecidos Con el Señor Si valoramos Su obra Redentora Es decir La obra De su Hijo En la Cruz Es decir Si tú dices Yo no me dejo Arrastrar Por el pecado Porque a mí Ya me salvaron Y pagaron Por mí Precio de sangre Por mí No pagaron Oro Plata O material Efímero Yo fui rescatado Con la sangre Preciosa de Jesús Y por eso No me dejo Arrastrar Por el mal Y la tentación Porque tengo Que valorar La obra Redentora De Dios Alabado Sea el Señor Por eso Tercero Significa Estamos hablando De amar a Dios Sobre todas las cosas Tercero Significa Que tú seas Fiel Y seas Fiel A toda Costa Porque la Fidelidad Se expresa En la prueba Y cuando tú Seas probado No le des la Espalda a Dios Sino que Permanezcas Delante De él En fidelidad Fidelidad A toda Costa Cuando la Estés pasando Muy mal No vas a Renegar De él No vas a Hablar mal De él Vas a Seguir Agradeciendo Vas a Seguir Haciendo Tu oración Vas a Seguir Confiando Vas a Seguir Creyendo Porque tú No confías Si creas Porque las Cosas Están O crees Porque las Cosas Están Saliendo Bien Tú confías Si crees En él Porque es Él Porque En quién Más Vas a Poner Tu confianza Cómo Se expresa Tu Fidelidad A Dios Que en la Prueba No te Retires Que en la Prueba No le des La Espalda Que en la Prueba No reniegues Que en la Prueba Sigas Postrado A sus Pies Y puesto En sus Benditas Manos Cuarto Estamos Hablando De amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Cuando Soy Capaz De Guardarme Para Dios ¿Qué Significa Guardarse Para Dios? Que Usted Dice Mi Tiempo Mis Energías Mi Recurso Mi Capacidad La Invierto En Él Yo No Le doy Cinco Segundos Al Pecado Yo No Le doy Cinco Minutos Al Mal Todas Mis Fuerzas Todas Mis Capacidades Todo Mi Recurso Todo Mi Tiempo En Favor Del Bien Eso Es Guardarse Para Dios Alguna Alguna Vez Me Encontré Con Un Compañero Y Me Estaba Contando Una Anécdota De Sus Vacaciones Y Me Habló De Un Lugar De Dudosa Conducta Y Finalmente Le Pregunté Oye Y Finalmente Fuiste A ese Lugar O no Fuiste Y Me Dijo Pedro Donde No Va Dios Y Donde No Reciben A Dios Y Donde No Les Gusta Dios Tampoco Hay Lugar Para Mí Porque Donde No Va Dios Tampoco Voy Yo Que Padre Tan Santo Y Dejó En Mí Ese Sello Esa Marca Y Por Eso Ojalá Tú No Vayas Donde Dios No Está O Donde No Reciben A Dios Porque Si Allí En Aquel Lugar No Reciben A Dios Tampoco Te Reciben A Ti Porque Tú Eres Hijo De Dios Como Dicen Las Mamás Cuando Les Mandan La Invitación Y Puedo Llevar A Mi Niño No Solamente La Invitación Es Para Dos Usted Y Su Esposa Usted O Su Esposo Y Ella Dice Pues Donde No Quepa Mi Niño Usted Si Son ¿No? Siempre Salen Con Unas Cosas Y Yo Pudiera Decir Donde No Cabe Dios No Quepo Yo Y Si En ese Lugar No Admiten A Dios Tampoco Me Admiten A Mí Porque Yo Soy Hijo De Dios Eso Significa Guardarse Para Dios Y Quinto Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Significa Que A Ti Te Enamora Te Encanta Te Produce Una Felicidad Inexplicable Y Un Gozo Indescriptible La Alabanza Y La Oración ¿Ustedes Están Contentos En Este Momento Están Felices Alabado Sea El Señor Por Eso Me Encanta Alguna Vez Una Persona Me Decía Padre Ese Momento Que Vivimos En La Semana Yo No Soy Capaz De Negociarlo Por Nada Ya En Mi Compañía En Mi Empresa En Mi Oficina Saben Que Yo Ese Día Salgo Más Temprano Porque Para Mí Esta Cita No La Puedo Desplazar Ni Aplazar Significa Amor A Dios Sobre Todas Las Cosas Sexto Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Significa Que Anhelas Buscar La Presencia Del Señor Y Anhelas Hacer Su Santísima Voluntad A ti Te Gusta Hacer La Voluntad De Dios Me Encanta Hacer La Voluntad De Dios Que De Paso Aprovechemos Este Momento Para Decir Que La Voluntad De Dios Es Que Tú Vivas Es Que Tú Seas Imagen Y Semejanza De Él Es Que Tú Seas Feliz Es Que Tú Seas Libre Es Que Tú Vivas En El Amor Es Que Tú Estés En Paz Porque Dios Quiere Todo Lo Bueno Para Ti Procura Todo Lo Bueno Para Ti Para Los Demás Y Estarás Haciendo La Voluntad De Dios Termino Siete Estamos Hablando De Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Es Si Yo Soy Capaz De Reconocer Que Él Es Mi Señor Y Que Él Es El Gobernador Que Él Dirige Mis Pasos Que Él Ha Tomado El Control De Mi Vida Porque Él Es El Que Maneja El Timón Que Yo Decidí Ser Su Ayudante Pero Que Sé Bien Que La Obra La Hace Él Alabado Sea El Señor Por Eso Amén Vamos A Continuar Esta Eucaristía Vamos A Poner La Mesa Vamos A Cantar Vamos A Ofrendar Con Alegría Con Generosidad Desde La Capacidad De Cada Uno Hágalo Y Sienta Que En Gozo Usted Pone Algo Para Que Esta Comunidad Continúe Para Que La Propuesta De Jesús Avance Para Que Nada Detenga El Evangelio Que Lo Hacemos Por Gratitud Señor Gracias Ojalá Que Cuando Vaya Poner Algo En La Bolsa Usted Mentalmente Diga Gracias Señor Gracias Por Darme La Oportunidad De Apoyar La Obra Del Evangelio Acepta Señor Nuestro Padre Fruto Del Trabajo Acepta Señor Nuestro Padre Y Tómalo Con 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 Amor Mira Señor Nuestra Ofrenda Mira Nuestro Corazón Mira Señor Nuestra Ofrenda Mira Nuestro Corazón Apoyar Acepta Nuestra Vida Nuestra Busca La Salvación Acepta Señor Nuestra Vida Nuestra Vida Nuestra ofrenda mía, mira nuestro corazón, mira Señor nuestra ofrenda mía, mira nuestro corazón. El Señor está con todos, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo darte gracias Señor, mi inteligencia es para Ti, mi tiempo es para Ti, mi recurso es para Ti. No me gastaré ni un minuto en el mal, no me gastaré mis capacidades haciendo daño, no me gastaré mi recurso dañándome o dañando a otros, me reservo para Ti, mi vida es Tuya Señor. Por eso con la iglesia entera, agradecidos, cantamos sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en el nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús el Señor. La noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz, sangre de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Él está aquí, amoroso, entregado, sabroso, enamorado, exquisito para todos. Este es el sacramento de nuestra fe. Recibe esta ofrenda, regálanos tu espíritu, bendice a la iglesia, a Francisco, el Papa, a Ricardo, el Obispo, a todos los pastores del mundo entero, a las comunidades religiosas, a los consagrados, a todos los laicos, a todo el pueblo santo. Te encomendamos los enfermos, los prisioneros, los secuestrados, los desaparecidos, los damnificados, los desempleados, los que ya murieron. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Tomémonos de las manos, acuérdate, cuando ya no amas a alguien, cuando comienzas a odiar, inmediatamente dejaste de amar a Dios sobre todas las cosas. Trabaja por un amor universal, un amor sin sesgos, sin rechazo, sin discriminar a nadie, sin descartar a nadie, porque todos somos hermanos, todos con las mismas necesidades, con las mismas historias, con la misma suerte, con el mismo destino, con la misma realidad. Con la misma esperanza, con una misma fe, con un bendito amor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora vamos a pedirle al Señor la paz, la de verdad, Señor danos la paz, Señor enséñanos a tejer la paz firme, segura y duradera, esa paz que es fruto de recibirte, de aceptarte en nuestra vida como Señor Rey, Maestro y Dios de todos. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, la paz de Jesús, hermanos y hermanas, la paz de Jesús, esté siempre con todos. Denle a la persona que está a su lado un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad al Señor, que quitas el pecado, ten piedad al Señor. Todos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, dichosos los invitados al banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Cervo y sangre vives en mí, de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón, por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Música 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 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Ya están disponibles las memorias de la conferencia. ¿A quién se está robando nuestros hijos? El mercadito que ustedes traen lo compartimos con los más necesitados. Gracias por traer el mercadito. También por la ropa para compartir con los que no tienen la posibilidad de ir a un almacén y comprar la ropa sin experiencia. Porque la ropa que nosotros traemos es ropa con mucha experiencia. Hay ropero el 19 de noviembre, traer la ropa limpia, oliendo rico, lavada, planchada. Aprendamos a dar lo mejor, lo mejor, no lo que no nos sirve. Lo que a ti no te sirve tampoco le sirve al otro, a nadie. Convéncete de eso. El coro de navidad para niños y adultos todos los sábados de tres a cinco de la tarde. Mañana es primer viernes de mes. Voy a hacer un retiro espiritual el 3 de diciembre, que lo vamos a llamar el arte de la felicidad, para prepararnos para la Navidad. Todavía no están disponibles los pases para ir a ese encuentro. Cuando estén disponibles, yo les cuento. Vamos a dar la bendición y luego hacemos un ratico de oración de sanidad. ¿De acuerdo? Todos de pies. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en Aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Los bendiga Dios en esta celebración, durante toda vuestra vida, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Tú respondes. Podemos ir en paz. ¿La gloria para quién? Para Dios, sólo para Él. Alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 De la segunda carta a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. La verdadera es la sentencia que dice, Si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos conocerle, también él nos rechazará. Si le somos infieles, él permanece fiel No puede él desmentirse a sí mismo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Pregonando tus maravillas Y invocando tu nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre El que alcance Hacer digno de entre de parte En el otro mundo Decimo de la resurrección Bendito sea el Señor, Dios de Israel Bendito sea el Señor, Dios de Israel Invitándonos la puesta de salvación En la casa de David, su siervo Segundo María predicho desde antiguo Por una de sus altas condenas Es la salvación que nos libra de nuestros ejércitos Y que la mamá muere todos los que nos odian Oh, realizando así la misericordia Y recubo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y que el pueblo y el pueblo que cura Nuestro Padre habrá Para concedernos que vive del tiempo Arrancados de la mano de los segreditos Que sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamo a la profeta del Altísimo Porque grande ángel enseñó A preparar sus caminos Para anunciar a su pueblo La salvación En el peor de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar a los cielos Te viven en tiniebla En sombra de muerte Para aviar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hijo del Hijo de Dios Dios nos ama Dios nos ama Y sabe lo que nos hace falta Invoquémosle pues Te bendecimos y en ti confiamos Señor Te bendecimos Te bendecimos En ti confiamos En ti confiamos A tus fieles El espíritu de oración Y de alabanza Para que en toda ocasión Te demos gracias Te bendecimos Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Movidos ahora todos Por el mismo espíritu Que nos da Cristo resucitado Acudamos a Dios De quien somos Verdaderos hijos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios omnipotente Y misericordioso Aparta de nosotros Todos los males Para que con el alma Y el cuerpo Bien dispuestos Podamos libremente Cumplir tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Bajo tu amparo Nos acogemos San Padre De Dios Por nuestra tierra Nuestra De la necesidad Y de todo Pedido No ha hecho cosa igual Con las demás Naciones Oremos Padre de misericordia Que has puesto Estos pueblos tuyos Bajo la especial Protección De la siempre Virgen María De Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos Por su intercesión Profundizar En nuestra fe Y buscar Y buscar el progreso De América Por caminos De justicia Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El auxilio divino Permanezca siempre Con nosotros Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Oremos. Dios. Dios omnipotente y misericordioso. Dios omnipotente. Apel. מים. Dios omnipotente y misericordioso de los retrouveras que vivamos en la vez que nos reportan El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente, De Dios recibí estos miembros, y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Atiéndeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la Palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe, pero el Señor, que es fiel, les dará la fuerza a ustedes y nos librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. 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 Aleluya. 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 Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Él se ha dado la gloria y el poder por siempre. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El Santo Evangelio según San Lucas. El Santo Evangelio según San Lucas. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo. En esta vida, hombres y mujeres se casan. Pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, vivir para siempre es la suprema aspiración del ser humano. Sin embargo, nada tan cierto para todos como la muerte. Superar esta paradoja es sólo posible mediante la fe. Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Por tanto, la fidelidad de Dios con sus criaturas exige que la muerte no tenga la última palabra. Los caminos de esta victoria sobre la muerte los encontramos publicados en el libro de los Macabeos, que acabamos de escuchar la primera lectura, y reciben con Jesús en el Evangelio, el espaldarazo definitivo. El relato del Evangelio se sitúa en la explanada del Templo de Jerusalén. Jesús defiende que nuestra condición mortal será profunda y amorosamente transformada, y lo será precisamente por la muerte y la resurrección del mismo Cristo. La controversia de que nos habla el Evangelio la suscita un grupo de los llamados saduceos, que no creían como escuchamos en la vida futura y menos en la resurrección. Los saduceos, para poner a Jesús en una situación comprometida, recuerdan una ley dada por Moisés, llamada la ley del Levirato, y le plantean un caso hipotético. Jesús, sin responder a este caso hipotético, declara con firmeza la realidad de la vida y defiende la resurrección. Según la mentalidad judía, el matrimonio es una institución destinada a perpetuar la especie humana, por tanto, es una institución a favor de la vida. Según esto, es fácil comprender la lógica interna del texto que escuchamos y el contraste que se establece entre la vida presente, caracterizada por el matrimonio y la procreación, y la vida futura. Jesús afirma que los vínculos que caracterizan la vida presente, matrimonio, parentesco, familia, amistades, etc., son muy importantes, valen mucho, pero dejarán paso a otro tipo de relaciones ante la nueva realidad que nos espera en Dios más allá de la muerte. Lo que Jesús está diciendo es que cuando los muertos resuciten, no habrá una simple continuación de la vida terrena. La victoria sobre la muerte transformará nuestra condición humana y disfrutaremos de una plenitud. Entre la vida presente y la futura, pues, se establece una especie de continuidad, ruptura, ambas cosas que no podemos comprender totalmente ahora. Eso es cierto. Jesús afirma categóricamente la resurrección y la vida futura y para esto, refiriéndose al azar sardiendo del desierto con Moisés, habla de un Dios de vivos y de un Dios por quien se vive. Un Dios que da la vida. Esa es la presentación que hace de sí misma Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Yo soy, dice ella, la madre de aquel por quien se vive. Ella nos trae a su Hijo Jesucristo, el cual nos dice a su vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien no entra en esta lógica de la vida y no se apasiona por la vida, defendiéndola, viviéndola, construyéndola, difícilmente puede creer en este Dios de vivos por quien todos vivimos. Nosotros creemos en este Dios vivo, Señor y Dador de vida, y por eso, ahora proclamaremos con alegría nuestra fe en Él, la fe que nos da vida. Que así sea. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe, diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos ahora, hermanos, por todos los hombres y por sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. A cada petición decimos, Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, que viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo, y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los que gobiernan, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos, pensando en la paz común, y en el bien y la prosperidad de sus súbditos. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por todo el mundo, que Dios Padre lo libere de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilia a los perseguidos, a los encarcelados, y a los que son tratados injustamente. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por todos nosotros, que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano, y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los arzobispos, abades, canónigos, y capellanes de coro difuntos. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Señor Dios, dueño supremo de la vida y autor de la resurrección, delante del cual hasta los muertos viven, escucha nuestras oraciones, y haz que la palabra de tu Hijo, sembrada en nuestros corazones, germine y dé fruto abundante, y que todos seamos confirmados en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. residentemente daño. Amén. Recibe, oh Dios, del pan que te ofreciemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acercan nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios el menudo que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acercan nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios el menudo que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. Recibe a Dios el menudo que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acercan nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Amén. 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 Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos sacramentalmente. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, salve en el cielo y el cielo. Venido al que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, tus hijos, arzobispos, abades, canónigos y capellanes, y tus hijos, cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Leonardo y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Orreo de Dios, bendita el pecado del mundo, en piedad de las obras, Orreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de los sábados, Orreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, Orreo de Dios, Orreo de Dios, Orreo de Dios, Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar-me. Orreo de Dios, Orreo de Amén, o la gloria, o la gloria, O ando la gloria, o la gloria, Que progresamos, Señor, que existe el encontradizo, no existe conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, unían esperanza y fuego en el corazón. Reconocimos, Señor, al Padre y el mal, tú nos conoces, Señor, al Padre y el mal. Reconocimos, Señor, al Padre y el mal. Corazones, Señor, al Padre y el mal. Llegado a la incrusticada, tu proseguía, Señor, bendimos vuestra gozada. Que progresamos, Señor, al Padre y el mal. Que progresamos, Señor, al Padre y el mal. Andando por los caminos de lo pesado, Señor, de todos los peregrinos. Que necesitan amor, esclavos y oprimidos. Que buscan la libertad. Andando por los caminos de lo mal. Que necesitan amor, esclavos y oprimidos. Que necesitan amor, esclavos y oprimidos. Que necesitan amor, esclavos y oprimidos. En un lado por los caminos de lo mal. Que necesitan amor, esclavos y oprimidos. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les queremos dar la más cordial invitación, tanto para el Rosario del Amor Guadalupano, todos los días 12, el próximo sábado es día 12 de este mes, así que tenemos este Rosario a las 7 de la noche, aquí en la Esplanada del Bautisterio vamos a iniciar. Pero antes, ese mismo día 12, se cierra para aquí en la Basílica de Guadalupe, el Año Jubilar de la Misericordia, va a venir el Señor Cardenal a la misa de 9 de la mañana, va a venir el Señor Cardenal, y se cierra en la Basílica el Año Jubilar de la Misericordia. Así que ese día, sábado 12, es muy importante, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con el Rosario del Amor Guadalupano. Inviten a sus familiares, a sus amigos, aquí los esperamos. Que Dios los bendiga mucho. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Amén. 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 En el misericordia de Dios, fuente de todo bien, dulce consuelo. Y en el misericordia de Dios, confortarnos por él, ofrecernos consuelo. Y en el misericordia de Dios, fuente de todo bien, dulce consuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, abre mis labios. Y en el misericordia de Dios, fuente de todo bien, dulce consuelo. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad. Su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, pureza el pueblo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos sin olvidarnos del cielo. y ahora y en tu Naruto, pero para el Congreso Santo, en su gracia de ser humanos sin olvidar la gracia de resistir el cielo. Honora la Trinidad, por esta dicha victoria y gloria por esta gloria, que alegra la humanidad. Amén. Señor." Amén. 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 Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh Virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Tú has engendrado mi querido afuera. Padre ha venido del cielo, y ha dado salvador al mundo. Así nos ha sido de vuelta, la vida que habíamos perdido. Bendito sea el Señor Dios de Israel, Padre que ha visitado y bendito a su pueblo. Sus hijos mandaron su fuerza de salvación. En la casa del Padre y sus tierras. Seguramente ha bendicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. De la salvación. Igualizando así la misericordia que tuvo todos nuestros padres. Recordando su santaria alzán. Y el juramento que tuvo a nuestro Padre Abraham. para todos los cielos libres de temor agarrados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llevarán profeta del altísimo por días delante del Señor a preparar sus salidos anunciando a su pueblo a la salvación el perdón de sus pecados por la extrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace en ello alto para iluminar a los temidos en tinieblas y ensombrar el muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú has quebrado bienvenido a corada al que ha venido del cielo y ha dado salvador al mundo así nos ha sido de vuelta la vida que habíamos perdido elevemos nuestras súplicas al salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros sol de justicia a quien María Virgen precedía cual aurora luciente haz que vivamos siempre iluminados por la caridad de tu presencia que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros palabra eterna del Padre tú que elegiste a María como arca de tu morada líbranos de toda ocasión de pecado que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros salvador del mundo que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Señor Jesús que colgado en la cruz entregaste María a Juan como Madre haz que nosotros vivamos también como hijos suyos que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros según el mandato del Señor digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que venga que venga en nuestra ayuda Señor la poderosa intercesión de la Virgen María así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Son el Padre de Dios Hoy desolvieron las gracias de la Dios en la gracia ciudad y del dolor de Cristo Libra no siempre No ha hecho cosa igual con las demás naciones Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén de justicia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡A gathering. A香. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,ikan. Padre, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma de su alegría y de su paz, esté siempre con todos ustedes. Reina tu Espíritu. Reina tu Espíritu Santo. Reina tu Espíritu Santo. Reina tu Espíritu Santo. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, que empiezas. Señor, que empiezas. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, 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 Señor eterna. Amén. Presentemosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, cuyo Hijo estando para morir en la cruz, quiso que la Santísima Virgen María, a quien había escogido como madre suya, fuera nuestra madre. Concede propicio a quienes nos acogemos seguros bajo su amparo, que seamos confortados al invocar su nombre maternal. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los finipenses. Hermanos, me he alegrado mucho en el Señor de que el interés de ustedes por mí se haya vuelto a manifestar. No es que no lo tuvieran, sino que les había faltado la ocasión de ayudarme. Y no se lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a conformarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Ustedes saben, filipenses, que al comenzar a predicar el Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna comunidad cristiana fuera de ustedes me brindó una ayuda económica a cambio de lo que habían recibido de mí. Pues incluso cuando estaba en Tesalónica, en más de una ocasión me enviaron ayuda para aliviar mis necesidades. No es que yo busque sus donativos. Lo que me importa es que ustedes se hagan cada vez más ricos ante Dios. Tengo cuanto necesito y más de lo que necesito. Tengo de sobra lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que es para Dios ofrenda y sacrificio que él acepta con agrado. Y mi Dios, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez toda sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará en los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará en lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O sea, pegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones. Y lo que es muy estimable para los hombres, es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Cristo, el Señor de la Iglesia, no sólo se ha preocupado de remediar nuestras necesidades temporales, sino también nuestros males espirituales, dándonos la paz. Pues efectivamente, a través de su entrega, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido hechos hijos de Dios. A nosotros se nos ha anunciado el Evangelio de salvación que nos impulsa a ir tras las huellas de Cristo, cargando nuestra propia cruz. El Señor espera de nosotros que florezcan nuestros buenos sentimientos para con Él, de tal forma que nuestra vida de fe no se quede en vana palabrería ni en un culto vacío del amor verdadero. Por eso, hemos de procurar que nuestra fe se traduzca en obras de amor. Entonces, nos manifestaremos realmente como hijos de Dios. Jesús habla hoy de nuevo en el Evangelio con autoridad. Usa el yo les digo que tiene una fuerza peculiar de doctrina nueva porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios nos quiere santos y nos señala hoy unos puntos necesarios para alcanzar la santidad y estar en posesión de lo verdadero. La fidelidad en lo pequeño, la autenticidad y el no perder de vista que Dios conoce nuestros corazones. La fidelidad en lo pequeño está a nuestro alcance. Nuestras jornadas suelen estar configuradas porque lo que llamamos la normalidad, el mismo trabajo, las mismas personas, unas prácticas de piedad, la misma familia, etc. En estas realidades ordinarias que nos tocan vivir cada día es donde debemos realizarnos como personas y crecer en santidad. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho. Por eso es preciso realizar bien todas las cosas y con una intención recta, con el deseo de agradar a Dios nuestro Padre. Hacer las cosas por amor tiene un gran valor y nos prepara para recibir lo verdadero. Examinar bien nuestra conciencia cada noche nos ayudará a vivir con rectitud e intención y a no perder nunca de vista que Dios lo ve todo hasta los pensamientos más ocultos como aprendimos en el Catecismo y que lo importante es agradar en todo a Dios nuestro Padre a quien debemos servir por amor teniendo en cuenta que ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Nunca lo olvidemos mis hermanos solo Dios es Dios no nos esclavicemos a lo pasajero el dinero puede embotar nuestra mente haciéndonos creer que nuestra seguridad está en la posesión del mismo y hoy muchos se afanan por eso sobre todo haciéndonos creer que nuestra seguridad está en la posesión del dinero es cierto que hemos de trabajar constantemente para tener lo necesario para vivir y no estar en una continua dependencia de los demás pero esto no puede llevarnos a centrar toda nuestra vida en lo pasajero lo mejor es que con lo que hemos adquirido tal vez en algún incluso en algún momento de un modo injusto aprendamos también a socorrer a los que no tienen nada ese es nuestro tesoro el acumulamiento ante Dios ante él se ha de desarrollar nuestra vida como un servicio a nuestro prójimo más que como un querer brillar nosotros por medio de nuestras obras pues en este aspecto el Señor nos indica que nuestra mano izquierda no ha de saber lo que haga la derecha para que nuestra recompensa no sea el aplauso humano sino de Dios mismo del cual gozaremos eternamente mis hermanas y hermanos pocas veces lo consideramos pero no olvidemos que Dios es nuestra recompensa en él recibimos más de lo que merecemos y deseamos él nos reúne por ejemplo en este día para entregárselos en alimento de vida eterna ojalá y seamos amantes de las riquezas verdaderas de tal forma que en verdad hagamos nuestra la vida de Dios y la busquemos con empeño Dios nos ganó para sí mismo despojándose de su misma vida de tal forma que nos ha enriquecido con su pobreza por eso hemos de aprovechar este tiempo especial de gracia para entrar en comunión de vida con él de tal manera que en verdad pueda él transformar nuestra vida de pecador en justa y pueda presentarnos ante su padre Dios con la misma dignidad que a él le corresponde como el hijo unigénito de Dios por tanto los que creemos en Cristo hemos de ser los primeros responsables de una justa administración de lo pasajero de tal forma que no por culpa nuestra se vayan a generar más pobreza o hambre en el mundo no podemos vivir como acaparadores de lo pasajero antes al contrario nos hemos de preocupar de que todos disfruten de los mismos beneficios y derechos de tal forma que todos alcancen a vivir con dignidad la dignidad de hijos de Dios solo somos administradores pero esto se nos olvida con mucha frecuencia no somos dueños de lo pasajero pues al final solo nos acompañarán nuestras buenas obras algunas de las cuales podremos hacer socorriendo a los necesitados y luchando por la justicia social para el bien de todos los demás sobre todo de los trabajadores así alcanzaremos a entender que la persona santa no es sola no solo es aquella que se encierra en intimidad con Dios sino aquella que habiéndose encontrado con Cristo sabe ponerse al servicio de su prójimo procurando su bien en todos los aspectos Dios que es Padre misericordioso nos conceda a nosotros que esta mañana estamos en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe para venerarla y presentarle nuestras tristezas nuestros éxitos nuestras quejas nuestros dolores que nos conceda la gracia de saber buscar siempre nuestro prójimo hasta que juntos lleguemos a la posesión de los bienes definitivos y podamos gozar de la presencia que Él nos ofrece como hijos del Padre Celestial así sea oremos hermanos al que hizo obras grandes en María y pidamosle que haga también proezas con su brazo cumpliendo nuestras peticiones y a cada una de ellas diremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que el Hijo de Dios que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que quienes se sienten tentados por la soberbia la ambición o la sensualidad pongan sus ojos en María y alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión venzan sus tentaciones oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su hijo oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por los radioescuchas de este radio el sembrador de California oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por los arzobispos abades canónigos y capellanes de coro difuntos oremos que la llena de gracia interceda por nosotros escucha señor la oración de tu iglesia y por la intercesión maternal de Santa María Virgen concédenos el gozo de ver realizada nuestras súplicas te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor bendito sea por siempre Señor Te presentamos el vino y el par bendito seas por siempre Señor por alegría por el trabajo por nuestro esfuerzo por el amor Te presentamos el vino y el par bendito seas por siempre Señor por estos pobres Te presentamos Te suplicamos Recibelos Te presentamos el vino y el par bendito seas por siempre Señor Te presentamos Te presentamos el vino y el par bendito seas por siempre Señor Señor por Señor por Señor Te presentamos el vino y el par bendito bendito sea por siempre Señor Señor Te presentamos Te Te presentamos el vino el vino bendito bendito por siempre Señor entre el vino en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor los dones que te ofrecemos para que nuestros corazones inundados con la claridad del Espíritu Santo por la intercesión de la siempre Virgen Santa María, se empeñen sin censar en mantenerse unidos a Cristo tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravilloso. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles, te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítanos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de lo universo, Queremos estar en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Cantando humildemente tu alabanza! Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales. Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, arzobispos, canónigos, abades y capellanes, y tus hijos, cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como nos hicimos. Danos hoy nuestro pan de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Vense fraternalmente la paz. Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. No soy digno de que entres en mi casa, No soy digno de que entres en mi casa, Vivい bien, ¡Gracias por ver el video! 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 real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana. También un cambio que toque al mundo entero porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. Informaciones de la Santa Sede En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis mexicana de Morelia, presentada por el cardenal Alberto Suárez Inda, y nombró en su lugar a Monseñor Carlos Garfias Merlos, hasta ahora arzobispo de Acapulco. Y en Nigeria, el Papa nombró obispo de la diócesis de Shendam al reverendo Philip Dabu Dung, párroco, miembro del Colegio de los Consultores y ecónomo de la arquidiócesis de Hoss. Radio Vaticana es información y actualidad. Se hizo público el estatuto aprobado por cinco años de la Pontificia Academia para la Vida, que el Santo Padre Francisco firmó el pasado 18 de octubre y que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año 2017. Recordamos a nuestros oyentes que la Pontificia Academia para la Vida, con sede en el estado de la ciudad del Vaticano, fue instituida por el Papa San Juan Pablo II con el motu propio Vite Misterium, del 11 de febrero de 1994, y tiene por finalidad la defensa y la promoción del valor de la vida humana y de la dignidad de la persona. Además, entre sus deberes específicos, se destacan estudiar desde un punto de vista interdisciplinario los problemas referentes a la promoción y defensa de la vida humana, formar en una cultura de la vida, a través de oportunas iniciativas, siempre en el pleno respeto del Magisterio de la Iglesia, informar de manera clara y tempestiva a los responsables de la Iglesia, a las diversas instituciones de ciencias biomédicas y a las organizaciones sociosanitarias, sin olvidar a los medios de comunicación y a la comunidad civil en general, acerca de los resultados más relevantes de sus propias actividades de estudio y de investigación. Por otra parte, esta academia tiene un deber de naturaleza prevalentemente científica en el ámbito de la promoción y de la defensa de la vida humana, de ahí que estudie de modo especial los distintos aspectos que se refieren al cuidado de la dignidad de la persona humana en las distintas edades de su existencia, el respeto recíproco entre los géneros y las generaciones, la defensa de la dignidad de cada ser humano, la promoción de la calidad de la vida humana que integre el valor material y espiritual desde el punto de vista de una auténtica ecología humana que ayude a reencontrar el equilibrio original de la creación entre la persona humana y el entero universo. Y para el cumplimiento de sus actividades previstas, mediante este nuevo estatuto, la Pontificia Academia para la Vida coopera con los dicasterios de la curia romana y en primer lugar con la Secretaría de Estado y con el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida en el respeto de sus respectivas competencias y con espíritu de colaboración. El amor de Dios en el corazón de Cristo no solamente es más fuerte y poderoso que todo y ya ha vencido la muerte y el mal, sino que además el amor de Dios es tan grande que en Él se fusionan y fusionarán también todos esos otros amores nuestros sagrados, como el amor de los esposos, de los padres y los hijos, de los hermanos, de los amigos, como una gota en el océano inmenso del amor de Dios porque Dios es amor. Esa zarza que ardía en el desierto que le llamó la atención a Moisés porque ardía sin consumirse y desde donde el mismo Dios le habló a Moisés y le dio a la misión esa imagen de ese amor fuerte y grande de Dios y fue el ejemplo que Jesús les puso a los saduceos que no creían en la resurrección y que le preguntaron de quién sería esposa la mujer que se casó sucesivamente con siete hermanos en la resurrección. Jesús relaciona la resurrección con la continuidad del amor de Dios fuerte y grande que desde la zarza nombra a Abraham, Isaac y Jacob porque los lleva en el corazón, vivos. Todos están vivos en Dios. Jesús les dice en el mundo futuro y de la resurrección no se casarán, ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles, hijos de Dios, hijos de la resurrección, porque Dios no es un Dios de muertos sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Para tu radio, reflexiones en frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. Este 5 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium de Roma se celebra la primera de las tres jornadas de estudio dedicadas al tema del trabajo. Se trata de una iniciativa tendente a profundizar y recuperar en un momento de profunda revolución en el mundo del trabajo caracterizado por la incertidumbre, la falta de seguridad, precariedad y desocupación del modelo de desarrollo, las características de un trabajo humano entre búsqueda de sentido, nuevas competencias y carácter de ocupación insertándose así en las iniciativas en preparación a la 48ª Semana Social de los Católicos Italianos. Por otra parte, en la Catedral de San Esteban de Skoder, en Albania, se celebrará la Santa Misa con el rito de beatificación de Vicente Prenucci, arzobispo de Durres y 37 compañeros, sacerdotes profesos de la Orden de los Frailes Menores, mártires fallecidos en 1974. En representación del Santo Padre Francisco, presidirá la ceremonia al Cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Mientras, en Malawi, se procederá a la consagración de la Catedral de Caronga, que contará con la presencia del Cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en su calidad de enviado especial del Santo Padre Francisco. Mañana, 6 de noviembre, 32º Domingo del Tiempo Ordinario, el Papa Francisco presidirá a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana la Santa Misa con motivo del jubileo de los presidiarios. Y a mediodía, el Papa Bergoglio rezará la oración Mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio y de recibir su bendición apostólica. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo matutino para América Latina y el Caribe de este sábado 5 de noviembre. Los dejamos en sintonía con nuestros espacios de comentario y reflexión. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa y muy buenos días. La conmemoración de los difuntos tiene un doble sentido, de tristeza porque nos recuerda a los nuestros que se fueron y nos recuerda también el futuro, la muerte, pero en esta tristeza traemos flores en signo de esperanza. Fueron las palabras del Papa durante la homilía en el cementerio romano de Prima Porta en la conmemoración de los fieles difuntos. La tristeza, explicó el Papa, se mezcla con la esperanza porque nosotros también recorreremos este camino con la flor de la esperanza de la resurrección. Escuchemos las palabras del Pontífice. Job estaba en la oscuridad, estaba a la puerta de la muerte. En ese momento de angustia, de dolor y sufrimiento, Job proclama la esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y que resurgirá del polvo y yo lo veré yo mismo con mis ojos que lo contemplarán y no otros. La conmemoración de los difuntos tiene este doble sentido. un cimitero es triste. El sentido de tristeza de un cementerio es triste. Nos recuerda a los nuestros que se fueron. Nos recuerda también el futuro de la muerte. en esta tristeza les traemos flores como un signo de esperanza. también puedo decir de fiesta pero más adelante no ahora. Y la tristeza se mezcla con la esperanza. Y esto es lo que todos nosotros sentimos hoy en esta celebración. La memoria de los nuestros ante sus restos y la esperanza. Sentimos que esta esperanza se ayuda porque también sentimos que esta esperanza nos ayuda porque también nosotros tenemos que hacer este camino. Todos nosotros haremos este camino. Antes o después todos con más o menos dolor pero todos. con la flor de la esperanza pero con la flor de la esperanza con aquella cadena que está anclada más allá en la esperanza de la resurrección que no desilusiona. ¿Y quién hizo primero este camino? Jesús. Nosotros caminamos el camino que ha hecho Él. El que nos ha abierto la puerta es el mismo Jesús. con su cruz nos ha abierto la puerta de la esperanza nos ha abierto la puerta para entrar donde contemplaremos a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo y yo lo veré. Yo mío mis ojos lo verán y no otros. volvamos volvamos hoy a casa con esta doble memoria la memoria del pasado de los nuestros que se fueron y la memoria del futuro el camino que nosotros tenemos que andar con la certeza con la seguridad que brotó de los labios de Jesús. Yo lo resucitaré en el último día. Yo lo resucitaré en el último día. Con ocasión de la presentación del video del Papa en el que el Papa pide rezar por los refugiados nos encontramos con el compositor musical de no solo este video del Papa sino de todos los videos del Papa Sergio Garrido argentino que has venido a Roma te agradecemos muchísimo esta visita a Radio Vaticano que has venido para encontrar al Papa Francisco en el Vaticano. Muchas gracias por tu visita. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El agradecido soy yo de que me des esta oportunidad de estar acá y compartir este momento que es único para mí. Vine específicamente para encontrarlo a Francisco porque nos ha pasado algo muy curioso y es que a él le encanta la música de los videos. De alguna manera le trajimos esa simbólicamente todo el trabajo que estamos haciendo en los distintos videos compaginados en un CD para dejárselo como regalo y como souvenir nuestro. Aparte de mi persona en realidad soy parte de Indigo Music Design que es el team que desde Buenos Aires está trabajando en este proyecto maravilloso junto al mensaje de Francisco. Es un proyecto la verdad muy apasionante porque dentro incluso del equipo nuestro hay otros diferentes protagonistas que no son cristianos como yo por ejemplo pero que hay no creyentes hay judíos de otras religiones y sin embargo el concepto de lo que son estos videos han trascendido y están por encima de cualquier otra posición y eso es lo que nos ha impactado y nos ha comprometido a trabajar desde el corazón musicalmente con esto. La diferencia que nosotros notamos fue que la intención que es el guión narrativo de cada uno de los videos que nos da Francisco es la intención de orar más allá de cualquier posición que cada uno pueda tomar. Es un mensaje tan universal que realmente ha tenido una repercusión fuera de lo común para nosotros. ¿Y qué ha significado para ti Sergio esta experiencia como músico de poder componer la banda sonora de un video en el que participa directamente como protagonista un papa? Yo te cuento de muy chico empecé haciendo música hace veintitantos años que me dedico profesionalmente a hacer música para publicidad para televisión y para radio y el sentido de que mi cliente como lo solemos llamar nuestros clientes en verdad que sea un papa creo que superó cualquier expectativa que pudiese yo tener individualmente como aspiración. El saber que él está escuchando y viendo y dando el ok de cada una de las piezas que hacemos y que nos manifieste lo contento que está porque sabe que es la penetración que esto tiene va directamente al alma la música moviliza y él lo que está queriendo buscar es eso ni más ni menos por eso es un concepto totalmente innovador para nosotros incluso desde los recursos sonoros le damos el tratamiento emocional que el mensaje está queriendo y por ser un mensaje así universal realmente tiene un impacto con una repercusión impensada para nosotros. Muchas gracias Sergio Garrido por esta visita a Radio Vaticano la última pregunta ¿Quién es para ti el Papa Francisco? ¿Qué te gustaría aportar con tu música con tu talento al video del Papa este proyecto en concreto? Lo más impactante fue desde que Francisco nosotros lo conocemos de cuando estaba en Buenos Aires y lo más impactante es que él trasladó ese mensaje al mundo antes estaba circunscripto a nuestro país a nuestra ciudad y hoy él está teniendo esta oportunidad maravillosa y a través de lo que son los medios audiovisuales las redes sociales el alcance es impredecible de esto y lo que más me llama la atención te insisto es que el mensaje que él está dando es un mensaje universal que está por encima de cualquier intención o ideología puntual y eso lo hace totalmente atrayente Mercedes algo increíble y es que desde mí y desde mi equipo lo que más queremos es darle fuerza a toda la comunicación que está queriendo hacer a través de este video del Papa que siga sumando escuchas en todas partes del mundo este mes con el tema de los refugiados que están bastante a la buena de Dios darles voz darles presencia ponerlos en la mira de tanta gente tratar de movilizar y tomar conciencia de lo que está pasando y que de otra manera siempre es muy dificultoso poder ayudar nosotros con nuestro pequeño granito de arena entendemos que a través de la música podemos movilizar y mover esas pequeñas fibras que tenemos cada uno en nuestra alma y en nuestro corazón para poder ayudar y difundir este mensaje de Francisco para Radio Vaticano Mercedes de la Torre finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano además de sintonizarnos en esta emisora puede escucharnos en www.radiovaticana.va si desea comunicarse con nosotros puede escribirnos a latam arroba vatiradio.va alabado sea Jesucristo Laudetur Jesucristus informativo en lengua española de Radio Vaticano Amigos oyentes de la Radio del Papa desde la ciudad del Vaticano reciban el saludo cordial de Mónica Sorita y de quien les habla María Fernanda Bernasconi con el jesuita Guillermo Ortiz y los demás integrantes de nuestra redacción estos son los titulares de nuestro informativo de hoy 6 de noviembre 32º domingo del tiempo ordinario Ninguna celda está aislada para excluir al Señor su amor llega a todas partes rezo para que todos abran el corazón a este amor lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial twitter arroba pontifex Con ocasión del jubileo de los reclusos a la hora del ángelus el Santo Padre hizo un llamamiento para que se mejoren las condiciones de vida en las cárceles a fin de que se respete plenamente la dignidad humana de los detenidos En este año de la misericordia el pontífice reafirmó la importancia de reflexionar acerca de la necesidad de una justicia penal que no sea exclusivamente punitiva sino abierta a la esperanza y a la perspectiva de reintroducir al encarcelado en la sociedad Después de rezar a la Madre de Dios en sus saludos el sucesor de Pedro recordó que ayer en Albania fueron beatificados 38 mártires dos obispos numerosos sacerdotes y religiosos un seminarista y algunos laicos víctimas de la durísima persecución del régimen ateo que dominó durante mucho tiempo en esta nación en el siglo pasado Que nuestra esperanza se encienda al celebrar la Santa Misa en la que participaron más de mil fieles entre detenidos familiares personal penitenciario y voluntarios del sector carcelario el pontífice afirmó en su homilía que todos somos pecadores y muchas veces prisioneros sin darnos cuenta sobre todo cuando permanecemos encerrados en prejuicios en falsos bienestares o en esquemas ideológicos puesto que en realidad dijo no se hace otra cosa que estar entre las estrechas paredes de la celda del individualismo y de la autosuficiencia privados de la verdad que genera la libertad la actividad del papa es noticia antes de rezar el ángelus del primer domingo de noviembre el papa francisco recordó que tras la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos la liturgia sigue invitando a reflexionar sobre el misterio de la resurrección de los muertos y destacó el evangelio del día en que presenta a Jesús confrontándose con los saduceos incrédulos que tratan de tenderle una trampa para ridiculizar la resurrección presentándole el caso paradójico de una mujer que tras haber tenido siete maridos hermanos entre sí y ya fallecidos le preguntan de quién será esposa en el más allá Jesús no cae en la trampa dijo el papa y reafirma la verdad de la resurrección explicando que la existencia después de la muerte será diversa de la de la tierra él hace comprender a sus interlocutores que no es posible aplicar las categorías de este mundo a las realidades que van más allá y que son más grandes de lo que vemos en esta vida el señor prosiguió diciendo el santo padre explica que en este mundo vivimos de realidades provisorias que terminan mientras después de la resurrección la muerte ya no será nuestro horizonte y viviremos las relaciones humanas en la dimensión de Dios y de modo transfigurado a la vez que destacó que también el matrimonio resplandecerá transformado en la comunión gloriosa de los santos en el paraíso de ahí que haya reafirmado que si no existiera la referencia al paraíso y a la vida eterna el cristianismo se reduciría a una filosofía de vida y antes de rezar a la madre de Dios el pontífice pidió a la Virgen María reina del cielo y de la tierra que nos confirmen la esperanza de la resurrección y que nos ayude a hacer fructificar en obras buenas la palabra que su hijo ha sembrado en nuestros corazones escuchemos las palabras del santo padre Francisco queridos hermanos y hermanas buenos días a pocos días de distancia de la solemnidad de todos los santos y de la conmemoración de todos los fieles difuntos la liturgia de este domingo nos invita a una a reflexionar sobre el misterio de la resurrección de los muertos el evangelio presenta a Jesús a confronto con algunos saduceos el evangelio presenta a Jesús confrontándose con algunos saduceos que no creían en la resurrección y concebían la relación con Dios solo en la dimensión de la vida terrenal y por tanto para que se permiten en ridículo la resurrección y en dificultad a Jesús les opongan un caso paradoxal y absurdo y por tanto para ridiculizar la resurrección y poner a Jesús en aprietos le presentan un caso paradójico y absurdo una mujer que ha tenido siete maridos todos hermanos entre sí los cuales uno tras otro han muerto y he aquí entonces la pregunta maliciosa dirigida a Jesús aquella mujer en la resurrección de quien será esposa Jesús no cae en la trampa y reafirma la verdad de la resurrección explicando que la existencia después de la muerte será diversa de la de la tierra él hace comprender a sus interlocutores que no es posible aplicar las categorías de este mundo a las realidades que van más allá y que son más grandes de lo que vemos en esta vida dice en efecto dice en este mundo los hombres y las mujeres se casan pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán con estas palabras Jesús desea explicar que en este mundo vivimos de realidades provisorias que terminan en cambio en el más allá después de la resurrección ya no tendremos la muerte como horizonte y viviremos todo también las relaciones humanas en la dimensión de Dios de manera transfigurada también el matrimonio signo e instrumento del amor de Dios en este mundo resplandecerá transformado en plena luz en la comunión gloriosa de los santos en el paraíso los hijos del cielo y de la resurrección no son pocos privilegiados sino que son todos los hombres y todas las mujeres porque la salvación traída por Jesús es para cada uno de nosotros y la vida de los resucitados será semejante a la de los ángeles es decir toda inmersa en la luz de Dios toda dedicada a su alabanza en una eternidad plena de alegría y de paz pero atención la resurrección no es solo el hecho de resurgir después de la muerte sino que es un nuevo tipo de vida que ya experimentamos en el hoy es la victoria su nula que ya podemos pregustar es la victoria sobre la nada que ya podemos pregustar la resurrección es el fundamento de la fe y de la esperanza cristiana la resurrección es el fundamento de la fe y de la esperanza cristiana si no existiera si no existiera la referencia al paraíso y a la vida eterna el cristianismo se reduciría a una ética a una filosofía de vida en cambio el mensaje de la fe cristiana viene del cielo es revelado por Dios y va más allá de este mundo creer en la resurrección es esencial a fin de que cada acto nuestro de amor cristiano no sea efímero y con finalidad en sí mismo sino que se convierta en una semilla destinada a abrirse en el jardín de Dios y producir frutos de vida eterna que la Virgen María reina del cielo y de la tierra nos confirme en la esperanza de la resurrección y nos ayude a hacer fructificar en obras buenas la palabra de su hijo seminada en nuestros cuores y nos ayude a hacer fructificar en obras buenas la palabra de su hijo sembrada en nuestros corazones ángelus domini nunciabit marie e concebit espíritu santo después de rezar la oración del ángelus durante el jubileo de los reclusos el papa francisco hizo un llamamiento para que se mejoren las condiciones de vida en las prisiones de todo el mundo y para que en este año de la misericordia las autoridades civiles tengan actos de clemencia a favor de los presos que consideren idóneos para ello cari fratelli e sorelle en ocasión del odierno jubileo de los detenidos de los detenidos además deseo reiterar la importancia de reflexionar sobre la necesidad de una justicia penal que no sea exclusivamente punitiva sino que esté abierta a la esperanza y la prospectiva de insertar al carcelado en la sociedad la prospectiva de la perspectiva de reinserir el reo en la sociedad y modo especial sotopongo a la consideración de la competencia autoridad de manera especial someto a consideración de las autoridades civiles de cada país la posibilidad de hacer en este año santo de la misericordia un acto de clemencia a favor de los presos que se considerarán idóneos para que se beneficien de tal disposición también habló del acuerdo de París sobre el clima del planeta recordando que la humanidad tiene la capacidad de colaborar para salvaguardar lo creado hace dos días entró en vigor el acuerdo de París sobre el clima del planeta este importante paso hacia adelante demuestra que la humanidad tiene capacidad de colaborar para salvaguardar lo creado para poner la economía al servicio de las personas y para construir la paz y la justicia mañana comenzará en Marrakech Marruecos una nueva sesión de la conferencia sobre el clima dirigida entre otras cosas a la actuación de dicho acuerdo deseo deseo que todo este proceso esté guiado desde la conciencia de nuestra responsabilidad para el cuidado de la casa común da la conciencia de la nuestra responsabilidad para la cura de la casa común a todos les deseo un buen domingo por favor no se olviden de rezar por mí buen almuerzo y hasta pronto por favor no se olviden de pregar por mí buen almuerzo y hasta luego el papá francisco celebró la santa misa durante el jubileo de los reclusos el primer domingo de noviembre en la basílica vaticana en la que participaron más de mil fieles entre detenidos familiares personal penitenciario y voluntarios del sector carcelario el pontífice afirmó en su homilía que todos somos pecadores y muchas veces prisioneros sin darnos cuenta sobre todo cuando permanecemos encerrados en prejuicios en falsos bienestares o en esquemas ideológicos puesto que en realidad dijo no se hace otra cosa que estar entre las estrechas paredes de la celda del individualismo y de la autosuficiencia privados de la verdad que genera la libertad solo la fuerza de Dios la misericordia puede curar ciertas heridas y donde se responde a la violencia con el perdón allí también el amor que derrota toda forma de mal puede conquistar el corazón de quien se ha equivocado y así entre las víctimas y entre los culpables Dios suscita auténticos testigos y obreros de la misericordia que la refigura como madre que tiene tras las brazos a Jesús con una cadena espesata hoy veneramos a la Virgen María en esta imagen que la representa como una madre que tiene en sus brazos a Jesús con una cadena rota las cadenas de la esclavitud y de la prisión que ella dirija a cada uno de ustedes su mirada materna haga surgir de sus corazones la fuerza de la esperanza para vivir una vida nueva y digna en plena libertad y en el servicio del prójimo y aquí finaliza el informativo en español de Radio Vaticano nuestra próxima cita será esta noche a las 10 y 20 gracias una vez más por haber estado con nosotros y muy buenas tardes Laudetur Jesús Jesús Cristus Programa en lengua española de Radio Vaticano dirigido a Europa Estimados oyentes de la Radio del Papa Estos son nuestros titulares de hoy sábado 5 de noviembre día en que la iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Ángela de la Cruz La esperanza es la fuerza que rompe la cadena del odio aliento del Papa Francisco a los participantes en el tercer encuentro mundial de movimientos populares La familia Europa Casa Común y valores cristianos la paz para toda la humanidad temas al centro del diálogo del Santo Padre con la familia de Augsburgo llegados a Roma como peregrinos jubilares Publicado esta mañana el nuevo estatuto de la Pontificia Academia para la Vida que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año También hoy nos acompaña con sus voces de diversos países los peregrinos con quienes la Radio del Papa conversa en la Plaza de San Pedro Desde la ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo Buena sintonía La actividad del Papa es noticia Quisiera pedirles que sigan enfrentando el miedo con una vida de servicio solidaridad y humildad en favor de los pueblos y en especial de los que más sufren Se van a equivocar muchas veces pero si perseveramos en este camino más temprano que tarde vamos a ver los frutos Este fue el aliento del Papa Francisco a los participantes en el tercer encuentro mundial de movimientos populares a quienes recibió en audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano la tarde del primer sábado de noviembre En su discurso el Santo Padre agradeció a todos aquellos que hicieron posible la realización de este tercer encuentro a todos aquellos que están comprometidos con la vida pública y a todos aquellos que participaron en este evento representando a más de 60 países del mundo con la misma sed de justicia y un mismo clamor de tierra techo y trabajo Escuchemos las palabras del Santo Padre Francisco Hermanas y hermanos buenas tardes En este nuestro tercer encuentro expresamos la misma sed sed de justicia el mismo clamor tierra techo y trabajo para todos agradezco a los delegados que han llegado desde las periferias urbanas rurales y laborales de los cinco continentes de más de 60 países han llegado a debatir una vez más cómo defender estos derechos que nos convocan gracias a los obispos que vinieron a acompañarlos gracias también a los miles de italianos y europeos que se han unido hoy al cierre de este encuentro gracias a los observadores y jóvenes comprometidos con la vida pública que vinieron con humildad a escuchar y a aprender cuánta esperanza tengo en los jóvenes le agradezco también a usted Cardenal Thurston el trabajo que han hecho en el dicasterio y también quisiera mencionar el aporte del expresidente uruguayo José Mujica que está presente en nuestro último encuentro en Bolivia con mayoría de latinoamericanos hablamos de la necesidad de un cambio para que la vida sea digna un cambio de estructuras también de cómo ustedes los movimientos populares son sembradores de cambio promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente como en una poesía por eso quise llamarlos poetas sociales y también enumeramos algunas tareas imprescindibles para marchar hacia una alternativa humana frente a la globalización de la indiferencia primero poner la economía al servicio de los pueblos segundo construir la paz y la justicia tercero defender la madre tierra ese día en la voz de una cartonera y de un campesino se dio lectura a las conclusiones los diez puntos de Santa Cruz de la Sierra donde la palabra cambio estaba preñada de gran contenido estaba enlazada a cosas fundamentales que ustedes reivindican trabajo digno para los excluidos del mercado laboral tierra para los campesinos y pueblos originarios vivienda para la familia sin techo integración urbana para los barrios populares erradicación de la discriminación de la violencia contra la mujer y de las nuevas formas de esclavitud el fin de todas las guerras del crimen organizado y de la represión libertad de expresión y comunicación democrática ciencia y tecnología al servicio de los pueblos escuchamos también como se comprometían a abrazar un proyecto de vida que rechace el consumismo y recupere la solidaridad el amor entre nosotros y el respeto a la naturaleza como valores esenciales es la felicidad de vivir bien lo que ustedes reclaman la vida buena y no ese ideal egoísta que engañosamente invierte las palabras y nos propone la buena vida quienes hoy estamos aquí de orígenes creencias e ideas diversas tal vez no estemos de acuerdo en todo seguramente pensamos distinto en muchas cosas pero ciertamente coincidimos en estos puntos supe también de encuentros y talleres realizados en distintos países donde multiplicaron los debates a la luz de la realidad de cada comunidad eso es muy importante porque las soluciones reales a las problemáticas actuales no van a salir de una tres o mil conferencias tienen que ser fruto de un discernimiento colectivo que madure en los territorios junto a los hermanos un discernimiento que se convierte en acción transformadora según los lugares tiempos y personas como diría San Ignacio sino corremos el riesgo de las abstracciones de los nominalismos declaracionistas que son bellas frases pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades son slogans el colonialismo ideológico globalizante procura imponer recetas supraculturales que no respetan la identidad de los pueblos ustedes van por otro camino que es al mismo tiempo local y universal un camino que me recuerda como Jesús pidió organizar a la multitud en grupos de 50 para repartir el pan recién pudimos ver el video que han presentado a modo de conclusión de este tercer encuentro vimos los rostros de ustedes en los debates sobre qué hacer frente a la inequidad que engendra violencia tantas propuestas tanta creatividad tanta esperanza en la voz de ustedes que tal vez sean los que más motivos tienen para quejarse quedar encerrados en los conflictos caer en la tentación de lo negativo pero sin embargo miran hacia adelante piensan discuten proponen y actúan los felicito los acompaño y les pido que sigan abriendo caminos y luchando eso me da fuerza eso nos da fuerza creo que este diálogo nuestro que se suma al esfuerzo de tantos millones que trabajan cotidianamente por la justicia en todo el mundo va echando raíces radio vaticana la radio del papa familia europa casa común con raíces cristianas y paz para toda la humanidad con gran alegría el papa francisco recibió a cerca de 300 miembros de la familia de habsburgo llegados a roma como peregrinos jubilares en familia el santo padre quiso destacar precisamente la importante actualidad del valor de la familia y evocó al beato carlos de austria con el testimonio ejemplar de vida familiar puso de relieve el compromiso del emperador austriaco que se distinguió por su apoyo los esfuerzos por la paz del papa benedicto 15 alentando a sí mismo a impulsar también hoy la solidaridad y el anhelo de una casa común europea gentil y señores y señores sonolieto de acoglier y en ocasiones del peregrinaje jubilar que habete voluto cumplir como familia me complace recibirlos en ocasión de la peregrinación jubilar que han querido realizar como familia deseo subrayar este aspecto porque el de la familia en sentido amplio con la riqueza de sus lazos y de su variedad es un valor que hay que redescubrir en nuestros tiempos en esta feliz circunstancia hacen memoria en especial del beato Carlos de Austria que hace 100 años subía al trono su presencia espiritual entre ustedes hace que la familia Habsburgo no se dirija hoy al pasado de forma nostálgica sino todo lo contrario siga activamente presente hoy en la historia con sus desafíos y necesidades en efecto algunos de ustedes desarrollan papeles de primer plano en organizaciones de solidaridad y promoción humana y cultural así como en sostener el proyecto de Europa como casa común fundada sobre los valores humanos y cristianos recibiendo con alegría la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada de algunos miembros de la familia de Habsburgo y reiterando que la familia cristiana es el primer terreno en el que las semillas de las vocaciones empezando por la conyugal que es una verdadera vocación pueden germinar y desarrollarse el Papa Francisco volvió a evocar a Carlos de Austria e invitó a rezarle para que interceda en favor de la paz para toda la familia humana Carlos de Austria fue ante todo un buen padre de familia y como tal un servidor de la vida y de la paz él había conocido la guerra Carlos de Austria fue ante todo un buen padre de familia y como tal un servidor de la vida y de la paz había conocido la guerra siendo un simple soldado al comenzar la primera guerra mundial tras asumir el reino en 1916 sensible a la voz del Papa Benedicto XV se prodigó con todas sus fuerzas por la paz a costa de incomprensiones y burlas el reino en el 1916 es sensible a la voz del Papa Benedicto XV se prodigó con todas las fuerzas por la paz a costa de ser incomprensiones y derisos aunque en esto él nos ofrece un ejemplo cuanto más actual también en ello él nos ofrece un ejemplo actual y podemos invocarlo como intercesor para obtener de Dios la paz para la humanidad y podemos invocarlo como intercesores para obtener de Dios la paz para la humanidad Cecilia de Malac Radio Vaticano Radio Vaticana es información y actualidad se hizo público el estatuto aprobado por cinco años de la Pontificia Academia para la Vida que el Santo Padre Francisco firmó el pasado 18 de octubre y que entrará en vigor el primero de enero del próximo año 2017 recordamos a nuestros oyentes que la Pontificia Academia para la Vida con sede en el estado de la ciudad del Vaticano fue instituida por el Papa San Juan Pablo II con el motu propio Vite Misterium del 11 de febrero de 1994 y tiene por finalidad la defensa y la promoción del valor de la vida humana y de la dignidad de la persona además entre sus deberes específicos se destacan estudiar desde un punto de vista interdisciplinario los problemas referentes a la promoción y defensa de la vida humana formar en una cultura de la vida a través de oportunas iniciativas siempre en el pleno respeto del Magisterio de la Iglesia informar de manera clara y tempestiva a los responsables de la Iglesia a las diversas instituciones de ciencias biomédicas y a las organizaciones sociosanitarias sin olvidar a los medios de comunicación y a la comunidad civil en general acerca de los resultados más relevantes de sus propias actividades de estudio y de investigación por otra parte esta academia tiene un deber de naturaleza prevalentemente científica en el ámbito de la promoción y de la defensa de la vida humana de ahí que estudie de modo especial los distintos aspectos que se refieren al cuidado de la dignidad de la persona humana en las distintas edades de su existencia el respeto recípro contra los géneros y las generaciones la defensa de la dignidad de cada ser humano la promoción de la calidad de la vida humana que integre el valor material y espiritual desde el punto de vista de una auténtica ecología humana que ayude a reencontrar el equilibrio original de la creación entre la persona humana y el entero universo y para el cumplimiento de sus actividades previstas mediante este nuevo estatuto la pontificia academia para la vida coopera con los dicasterios de la curia romana y en primer lugar con la secretaría de estado y con el dicasterio para los laicos la familia y la vida en el respeto de sus respectivas competencias y con espíritu de colaboración informaciones de la santa sede en la administración ordinaria de la iglesia el santo padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis mexicana de morelia presentada por el cardenal alberto suárez inda y nombró en su lugar a monseñor carlos garfias merlos hasta ahora arzobispo de acapulco y en nigeria el papa nombró obispo de la diócesis de shendam al reverendo philip dabu dung párroco miembro del colegio de los consultores y ecónomo de la arquidiócesis de josh y aquí amigos oyentes finaliza el programa nocturno en español de radio vaticano una vez más gracias por haber estado con nosotros laudetur jesus christus en camino peregrinando en el tercer milenio bienvenidos a una nueva emisión de en camino peregrinando en el tercer milenio un saludo afectuoso de quien les habla raúl quebrera a nombre de la redacción el tema de en camino de este viernes 4 de noviembre es el reciente viaje del papa francisco a suecia y luego cadena de amistad los amigos de españa norte centro y sudamérica entran en contacto con nosotros buena sintonía católicos y luteranos apremiados por la caridad de cristo nuevo paso con el papa francisco hacia la unidad gracias papa francisco por impulsar la unidad de los cristianos por mostrar que dios está cerca de nosotros sobre todo de los pobres refugiados y desamparados el emocionado el emocionado agradecimiento del obispo de estocolmo en la misa de la solemnidad de todos los santos en malma en nombre de los católicos de la periferia el pequeño rebaño de la iglesia que peregrina en suecia y que monseñor anders arborelius pronunció en español sintetizó con intensidad el gran anhelo del décimo séptimo viaje apostólico del papa francisco para la histórica conmemoración conjunta luterano católica de la reforma con inmensa gratitud por ayudar a redescubrir la misericordia y la fuerza del evangelio de jesús en nuestro mundo de hoy y por rejuvenecer la alegría en la fe en la caridad y en la esperanza monseñor arborelius agradeció al santo padre por habernos mostrado su amor paterno por habernos mirado con sus ojos llenos de cariño y por su sonrisa por su aliento para vivir intensamente cada vez más como discípulos de jesús y transmitir su amor a todos oración y obras de misericordia con los cinco imperativos ecuménicos los cinco imperativos ecuménicos que concluyen la declaración conjunta del conflicto a la comunión han resonado en la catedral de lond en malme y en cada uno de los intensos momentos del papa francisco en suecia primero partir de lo que une no de lo que separa y fortalecer lo común segundo dejarse transformar mutuamente a través del testimonio mutuo de fe tercero obligarse a buscar la unidad visible cuarto volver a descubrir conjuntamente la fuerza del evangelio de jesucristo para nuestro tiempo y quinto dar testimonio conjunto de la gracia de dios en el anuncio y en el servicio al mundo cinco imperativos que se refieren a asuntos importantes y no siempre sencillos su mensaje es inequívoco solamente si nos entregamos a cristo y conjuntamente redescubriremos la fuerza del evangelio un nuevo histórico paso en 50 años de camino a partir del concilio vaticano segundo teniendo en cuenta que el primer diálogo bilateral ecuménico de la iglesia católica es el que mantiene con los luteranos el papa francisco sus predecesores y el concilio ecuménico vaticano segundo el informe publicado en 2013 y cuyo título precisamente de conflicto a la comunión abarca el anhelo de unidad cristiana fue acogido por el papa francisco con gran alegría como destacó el mismo al recibir en el vaticano una delegación de la federación luterana mundial y algunos representantes de la comisión para la unidad luterano católica la comisión luterano católica romana ha tomado en serio las palabras del papa juan 23 lo que nos une es más de lo que nos divide afirma el documento que con la importancia del concilio vaticano segundo recuerda también a pablo sexto a juan pablo segundo a benedicto dieciséis afianzados en el bautismo católicos y luteranos han puesto en marcha el año conmemorativo del quinto centenario de la reforma con desafíos y anhelos la purificación y la sanación de las memorias y la restauración de la unidad cristiana de acuerdo con la verdad del evangelio de jesucristo el diálogo entre nosotros ha permitido profundizar la comprensión recíproca generar mutua confianza y confirmar el deseo de caminar hacia la comunión plena uno de los frutos que ha generado este diálogo es la colaboración entre distintas organizaciones de la Federación Luterana Mundial y de la Iglesia Católica gracias a este nuevo clima de entendimiento hoy Caritas Internacionales y Luteran World Federation World Service firmarán una declaración común de acuerdos con el fin de desarrollar y consolidar una cultura de colaboración para la promoción de la dignidad humana y de la justicia social saludo cordialmente saludo cordialmente a los miembros de ambas organizaciones que en un mundo fragmentado por guerras y conflictos han sido y son un ejemplo luminoso de entrega y servicio al prójimo los exhorto a seguir adelante por el camino de la cooperación Monseñor Andrés Arborelius obispo de Estocolmo le hemos escuchado agradecer al Papa Francisco al final de la misa en Malma termina este viaje no termina el mensaje que deja que momentos desea destacar bueno hay tantos momentos maravillosos pero lo que a mí me ha tocado como lo más importante eran estos gestos de ternura del Papa hacia los enfermos que estaban allí porque ayer hablado de la revolución de la ternura y en el evangelio de hoy del camino de la mansedumbre y allí a estos enfermos que sufren tanto han mostrado su amor su ternura y sabemos que ya la misa era un poco tarde pero para él lo más importante era saludar a esta gente que nunca van a olvidar que el Santo Padre quiso venir a ellos para mostrar el amor y la ternura de Jesucristo también naturalmente la atmósfera de apertura de diálogo que el Santo Padre ha aliado aquí también con los protestantes sé que para él fue algo muy bonito ver cómo fue recibido acá en la Catedral de Lund y en este evento en la Arena de Malme yo también he osado dir a algunos de mis amigos protestantes que es casi como un reconocimiento implícito del papel de Pedro que siempre lleva la unidad la misericordia y la verdad de Cristo creo que para muchos acá en Suecia el Papa se ha hecho como una figura profética de esta unidad y por eso tengo este recuerdo muy metido en mi corazón el mensaje que deja el Papa es el de la esperanza y el aliento a seguir caminando juntos a buscar la unidad plena ¿qué desafíos encuentra? bueno siempre hay desafíos en la vida humana y creo que es muy importante reconocer que hay también pasos difíciles en el camino de la unidad para los protestantes de aquí lo que más les duele es que no podemos celebrar la Eucaristía juntos y para ellos es bastante difícil comprender nuestro modo de ver porque para ellos el sacramento es sobre todo algo íntimo personal no es tanto algo de la iglesia para ellos este es el encuentro con Jesús personal para nosotros también pero para ellos no importa tanto si es un acontecimiento de la iglesia y por eso tenemos que seguir dialogando sobre estos puntos que todavía son difíciles y muchos de ellos se trata de la sacramentalidad de la iglesia de los santos de la virgen y naturalmente también hay estas cuestiones éticas pero creo que como había aquí tanto cariño tanta unidad tanta generosidad del santo padre el ambiente será más preparado para también tratar de las cuestiones difíciles es un nuevo impulso además del diálogo ecuménico también el diálogo con una sociedad bastante secularizada esto sí que es verdad que Suecia ha pasado por un tiempo muy largo de secularización pero tengo ahora la impresión que ya ha pasado un poco muchos se han cansado de un mundo seglar no 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 no